Que si, que no, que tu, que yo, porque será que eres así Yo te pregunto si me quieres, nunca me dices tu que si Yo te pregunto si me quieres, nunca me dices tu que si Que si, que no, que tu, que yo, así será que soy feliz Me estás matando dulcemente, solito ya lo descubrí Me estás matando dulcemente, solito ya lo descubrí ¡Eso! Que si, que no, que tu, que yo, porque será que eres así Yo te pregunto si me quieres, nunca me dices tu que si Yo te pregunto si me quieres, nunca me dices tu que si Que si, que no, que tu, que yo, así será que soy feliz Me estás matando dulcemente, solito ya lo descubrí Me estás matando dulcemente, solito ya lo descubrí Por eso dame, dame, dame tu vida, que sueño tener Por eso dame, dame, dame tu boca tan dulce de miel Por eso dame, dame, dame tu lindo y suave mirar Por eso dame, dame, dame cariño tu felicidad Por eso dame, dame, dame tu vida, que sueño tener Por eso dame, dame, dame tu boca tan dulce de miel Por eso dame, dame, dame tu lindo y suave mirar Por eso dame, dame, dame cariño tu felicidad ¡Eso! ¡Jégale!